Alcaldía Municipal de Tejuta, los cursos de serigrafía, corte y confección y zapatería ya dieron inicio. Estamos dando inicio a los cursos de serigrafía y corte y confección. Este día ya tenemos un grupo de 17 alumnos que están recibiendo las clases de serigrafía y de 14 alumnos también para corte y confección. Les invitamos a que ustedes puedan participar también de estos cursos. Son gratis. Estamos compartiendo esta iniciativa de parte de ADEPROCA, que es una ONG que está ubicado en Guazapa. Y la Fundación Interamericana también está apoyando para que se puedan ejecutar estos proyectos. Los cursos, la intención es que se pueda generar oportunidades de inserción laboral para hombres y mujeres que quieran aprender un oficio, una profesión. También tenemos cursos de calzado. El día de ayer iniciamos con el curso de calzado. Y les invitamos también a jóvenes a que puedan participar de ese curso. Hay cupos todavía en los cuales se pueden incorporar. Les pedimos también que si se acercan por acá, puedan platicar un poco con las personas que ya están en la capacitación. Para que puedan ver que realmente esta es una oportunidad que pueden tener jóvenes de toda esta comunidad. en donde puedan tener una oportunidad de ingresos cuando ya hayan terminado ese curso. Hay toda una iniciativa de conformarlos empresarialmente y que puedan haber también... que el proyecto no solamente se queda a nivel de la capacitación, sino que también les apoya con capital de trabajo. Así es que les invitamos a que se acerquen por acá y que nosotros los podamos atender. Muchas gracias. Caldía Municipal de Tejutla Caldía Municipal de Tejutla